La 12 Sur, antiguo callejón de Illescas, entre 3 y 5 Oriente, en el barrio de Analco, esconde una serie de secretos poblanos. Según narra la leyenda, una noche ya a finales del siglo XIX, doña Juliana Domínguez comenzó con labores de parto. Era de madrugada y su esposo, don Anastasio Priego, con capa y espada fue en busca de la partera. En su camino se encontró con un hombre quien lo amenazó. El oro la vida, le dijo. Ni lo uno ni lo otro, respondió don Anastasio, quien habilidoso con la espada, acabó con la vida del malhechor. Pasado algún tiempo, el padre Panchito, párroco de la iglesia de Analco en aquel entonces, atendió a un hombre que rogaba por una confesión. Posteriormente, el sacristán buscó en el confesionario al sujeto y al padre, quienes ya no estaban. El religioso incluso no llegó a oficiar misa al otro día, situación por la cual fueron a buscarlo. Y lo visitan y se ve que el hombre está agonizando. En su agonía le alcanza a decir al sacristán que el hombre que lo estaba buscando requería de manera urgente la absolución porque era un alma en pena que necesitaba del cobijo y de la protección de la Santa Madre Iglesia para poder descansar. El padre fallece y de pronto se dejan de escuchar los rumores y la presencia de este hombre que a mitad de la noche asaltaba a los transeúntes en esta zona de la ciudad de Puebla. Un relato difícil de creer que recrea sucesos misteriosos ocurridos en las calles de Puebla. Muchas historias que contar y que todas ellas vienen justamente sazonadas un poco con esta tradición y que aunque a veces pierdan un poco el sustento de lo documental, siempre quedan como remembranzas de una Puebla que ya se ha ido. Imágenes de Fernando García, Jaime Carrera, Meganoticias.